Hola, soy Claudia de Guianza Libre y el día de hoy conversamos de turismo con un guía turístico de Cartagena de Indias en Colombia, él es Jorge Mondol. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Claudia, muchas gracias, muy buenos días, saludos a todos desde Cartagena, Colombia. Muchas gracias por ese saludo cálido, me imagino calientito, a diferencia de acá en Quito que estoy muerta de frío. Bueno, les cuento que cuando contacté a Jorge para una entrevista, él me decía, tal vez yo no soy el perfil de persona que están en tus entrevistas porque no tengo un negocio de viajes como tal, pero Jorge es guía de turismo. Cuéntame Jorge, ¿qué es para ti la actividad de la guianza y por qué no lo ves como un negocio, entre comillas, o una industria más formal? Gracias Claudia. Bueno, efectivamente, inicialmente cuando recibí la propuesta de Claudia, pues lógicamente me honró, pues sentí bastante halagado, me sentí bastante sorprendido y yo dije, bueno, ¿pero por qué? O sea, entonces empecé a indagar en tu cuenta, Claudia, empecé a mirar los videos anteriores de las personas que habías entrevistado antes. Yo dije, guau, pero si aquí se trata de grandes empresarios, grandes emprendedores con negocios bastante sólidos y estructurados. Y entonces me preguntaba, bueno, pero porque yo, pues guía, pues realmente no tengo nada como cualquier negocio. Entonces, bueno, allí el interrogante y pues bueno, para mí la guianza, pues cuando un profesional se convierte en guía, adquiere una tarjeta, automáticamente se convierte en una empresa unipersonal, una empresa natural, una empresa de turismo con su respectivo RNT. Sin embargo, yo pensaba, bueno, pero ¿por qué? Yo no tengo nada estructurado como un plan de venta, una proyección. Y entonces por ahí, pues, pesaba las preguntas mías, pero bueno, aquí estoy. Bueno, para adelante. Sí, pero como me dices, tú sí te consideras una empresa unipersonal. Tú estás, tu cuenta de Instagram tiene un montón de seguidores. También estás atrayendo tus clientes directamente a través de tus redes. Cuéntame un poquito, ¿cómo haces tú para captar clientes? ¿Cómo es el día a día de tu actividad de guianza o de este negocio unipersonal que me mencionas? Bueno, ¿cómo canto yo? Bueno, ya sabes, por lo de la pandemia, el turismo pues prácticamente se detuvo en todas partes del mundo y pues quedamos los guías de turismo en un bache sin hacer nada. Tocó buscar un plan B, otras alternativas, pero también estamos aprovechando, digamos, este tiempo muerto para reinventarnos. Entonces, para capacitarnos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ya antes de la pandemia, por fortuna, yo había realizado un diplomado en marketing digital y redes sociales. Yo inicialmente era de las personas de los que pensaba que el Instagram o las redes sociales pues era simplemente pues para farándulas, digamos, para jóvenes postear fotos y conseguir likes y listo. En ese diplomado descubrí pues realmente que estas redes sociales tenían un alcance mucho mayor, mucho más grande. Entonces decidí abrir mi cuenta de Instagram. Yo realmente no anunciaba mis servicios en mi Facebook porque realmente mi Facebook era algo muy personal, pues no tenía clientes allí. Estaban mis amigos, mis familiares. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer aquí? No hay nada. Empecé a trabajar en la cuenta de Instagram y bueno, ahí estamos. Bien, ¿y cuánto tiempo tiene ya tu cuenta de Instagram? Mi cuenta de Instagram ya tiene aproximadamente un año. Allí en Instagram realmente la audiencia es muy grande. No quiere decir que todas las personas sean clientes potenciales. Entonces ahí nos damos cuenta que incluso hay niños, hay jóvenes, adolescentes que tienen una cuenta de Instagram y que te siguen, pero no quiere decir que sean tus clientes potenciales. Claro, ¿y por qué crees que te siguen a ti las personas en tu cuenta de Instagram? ¿Qué pueden encontrar? ¿Qué les gusta? ¿O qué te han dicho también? Bueno, cuando tú tienes una cuenta de Instagram para ofrecer pues tus servicios, realmente tú tienes que ofrecer mucho contenido de valor. Las personas no te van a seguir porque tú eres Claudia y eres linda y listo. No, las personas te siguen porque tú le estás ofreciendo un contenido de valor, porque tú le estás dando los motivos por el cual seguir. Yo le estoy ofreciendo a toda mi audiencia datos importantes de la ciudad, le estoy mostrando cuán bonita es mi ciudad, por qué deben conocerla. Entonces toda esa serie de lo que llamamos tips o consejos para que los futuros o potenciales clientes visiten la ciudad, pues en eso lo estamos haciendo pues digamos que a través de las redes sociales. Bien, y después de las redes sociales, ¿cuál sería el siguiente paso? O bueno, en el sistema que trabajo yo con los guías de turismo y las otras personas de viajes de autor que trabajan conmigo, hablamos siempre de un embudo, ¿no? Que en nuestra red social es como la boca ancha del embudo y luego van poco a poco filtrando y convirtiéndose en nuestros clientes. En tu caso, después de tu cuenta de Instagram, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso que da una persona para estar más cerca de convertirse en tu cliente? Sí, gracias. Es muy importante y de hecho eso hacía parte de los interrogantes que yo me hacía al principio cuando recibí su invitación de entrevista porque yo digo, bueno, yo tengo una cuenta de Instagram y está allí. Tengo un proyecto, tengo un proyecto, lógicamente desde que estoy construyendo de marca personal. Necesito una cuenta, una página web donde yo pueda anunciar mi servicio, donde yo pueda anunciar quién soy, donde las personas puedan reservar, puedan pagar en línea, etcétera. Se trata de tener una página donde mi audiencia, mis futuros o clientes potenciales puedan aterrizar, el cual no tengo ahora mismo, estoy trabajando. ¿Qué tengo ahora mismo? A través de eso, pues, yo estoy canalizando, estoy tratando de llevar todas esas personas, toda su audiencia a una plataforma virtual de viajeros donde yo estoy realizando tours virtuales gratis. Esas personas llegan allá, visitan mi sitio y yo doy a conocer mi servicio, yo hago mi tour por la ciudad, inmediatamente esas personas se desplazan hasta ese sitio y pues allí también pues me estoy dando a conocer. Ah, qué bueno, qué buena, qué buena, excelente esa estrategia. Y bueno, con estas personas que ya hacen el tour virtual contigo, ¿hay algún medio de mantener la relación con ellas? ¿Tienes, no sé, una base de datos o después del tour virtual, qué pasa con ellos? No, actualmente no, como te mencionaba antes, estoy en construcción, aún no tengo nada sólido que yo diga, bueno, aquí está Jorge Mondol, su guía de turismo en Cartagena, Colombia. Eso, como te comentaba, es lo que yo he estado trabajando y es lo que he estado estructurando, pero aún no tengo, digamos, que un sitio web donde yo pueda tener a todos. Actualmente, pues, además de mi cuenta de Instagram, manejo una fanpage que está enlazada, básicamente, el mismo contenido que posteo en Instagram va enlazado con la cuenta de Facebook, porque seguramente hay personas como yo al principio que no tenían una cuenta de Instagram, que solo en Facebook, y bueno, de esa forma, digamos que nos mantenemos en contacto. Genial. Bueno, pero estás en camino, ¿no? Estás en construcción de ese, de ese embudo para poder mantener la relación con esa audiencia, llegar a los clientes y tal vez ya ofrecer tus servicios completos. Cuéntame un poquito más del tour virtual, ¿qué sería lo que podemos ver las personas que están interesadas en conocer Cartagena? ¿Qué nos puedes adelantar de las bellezas o de lo que podrías tú aportarnos en este tour virtual gratuito? Bueno, esta es una herramienta, es una plataforma que ha crecido rápidamente, se ha ido expandiendo y que nos ha dado la oportunidad a nosotros los guías a nivel global de realizar lo que realmente nosotros nos gusta, que es guiar personas, mostrarles todas las bellezas, como tú mencionas, de nuestra ciudad, de nuestro destino. Entonces, pues, se trata de tours virtuales que tienen máximo una duración de una hora. Entonces, todo eso que nosotros tenemos aquí, digamos que tratamos de reducirlo, tratar de mostrar los highlights, lo más importante, lo más bonito. Antes, pues, hay una preparación previa donde tú vas, caminas primero, haces el timing, que sí, que digo esto porque hay tanta información que tú quieres mencionar, pero se trata de, en una hora, mostrar lo mejor de la ciudad. Entonces, pues, como guía, pues, uno va caminando, va narrando los acontecimientos, al mismo tiempo va mostrando y va interactuando con todos los ciber turistas. Allí tenemos como un chat box, entonces vamos respondiendo preguntas, vamos interactuando, vamos conversando, se va mostrando, en fin, de eso se trata. Qué bonito, qué interesante. Ahora, regresando un poco a por qué haces esto, ¿no? ¿Por qué realmente terminaste siendo un guía de turismo, con ese gusto, por mostrar tu destino? ¿Tú estudiaste turismo? ¿Te certificaste? Sí, bueno, es algo especial, es una anécdota que tengo que contarte al principio. ¿Cómo me hice guía? Bueno, a veces, fíjate que nadie sabe su propósito en la vida. Nadie sabe, bueno, o incluso descubrimos nuestros talentos un poco después. Eso es mentira, que vas a decir que yo desde los dos años, tres años, ya yo sabía que yo iba a ser guía, o no. Para nada, de hecho yo, cuando terminé el bachillerato, yo iba, me presenté a la Universidad de Cartagena para estudiar medicina. No pasé, no pasé, pero realmente, cuando estaba en bachillerato me fue muy bien en inglés. Entonces, pues, estudié una carrera tecnológica, donde estaba el inglés, y a la vez estaba combinado, pues, con uno de los sectores más importantes de la economía del país, que es el turismo. Y bueno, ahí empecé mi carrera del turismo. Luego hice una homologación, donde obtuve el título profesional de administrador turístico y hotelero. Bueno, luego vinieron una serie de diplomados, cursos complementarios. Y bueno, de esa forma, pues, entré yo en la inmersión mía en el turismo, pues, bien sabes que cuando se estudia turismo, hay que hacer una pasantía, una práctica simultáneamente, mientras estudias. Y bueno, yo empecé en turismo a los 18 años. Empecé mi carrera, empecé mi práctica, y bueno, mi caso particular lo inicié en una agencia turoperadora de pasadillas hacia las Islas del Rosario. Las Islas del Rosario es un paraíso, unas playas hermosas, un conjunto de islas que nosotros tenemos aproximadamente 45 minutos en lancha rápida, en una hora en yates. Y bueno, yo empecé en esa agencia como asistente de ventas. Yo estaba en la oficina principal, vendía los tours, hablaba, yo escuchaba a la jefa. ¡Wow! Y de esa forma lo hice, y empecé a vender, obviamente, sin conocer el destino, sin conocer el producto. Como pasa muchas veces. Sí, sí, sí. Entonces, el gerente me dice, vamos a arreglar este problema. Una persona a la cual recuerdo mucho porque puedo decir que él fue quien me descubrió, quien me mostró. Y me dice, Jorge, prepárate, porque te vas de pasadillas para las Islas del Rosario. Todo pago, todo incluido, sol, playa, arena, buena música, comida típica, arroz con coco, pescado frito, patacones, ensalada. ¡Uf! ¡Qué delicia! Y listo, me voy. Me voy. Cuando llego al muelle, me espera la guía titular de ellos, la guía oficial, y me dice, ¿estás listo yo? ¡Claro que estoy listo! ¿Estás listo para el entrenamiento yo? Pero, ¿cómo así? Esto es un entrenamiento, usted no va de vacaciones. Y bueno, entonces, ya en el transcurso, pues yo veo que la guía hace llamadas, escribe, le toma fotos a los turistas, habla, tiene etiquetas. Y yo, Dios mío, ¿esto qué es? Claro, toda una actividad. Bueno, allí empecé yo esto, y bueno, luego de una semana ya lo estaba haciendo yo solo, ya lo estaba haciendo yo solo. Yo dije, empecé a trabajar con ellos los fines de semana, luego le hice las vacaciones a la guía oficial, y luego pues seguí trabajando con ellos, y yo dije, wow, esto es. Entonces, pero apenas estaba empezando, estaba en mi carrera, estaba a mitad de carrera, y bueno, allí, pues di los primeros pininos y descubrí, esto es lo mío. Luego, pues bueno, ya con el, se abrió una, ¿cómo se dice? Una ley, donde le permitía a los profesionales de turismo hacer una homologación y obtener la licencia profesional de guía de turismo. De esa forma, pues, lo obtuve, y bueno, aquí estoy, haciendo lo que más me gusta. Qué bien, entonces hiciste un poco camino al andar, ¿no? Se fueron dando las cosas. Y ahora, después de todo este tiempo de ya guiar, ¿qué puedes decir qué es lo que más te gusta de tu carrera de actividad? ¿Qué es lo que más disfrutas de la guianza? Bueno, durante mi carrera en turismo, que es aproximadamente un poquito más de 15 años, empecé bastante joven, como te había comentado, he trabajado desde steward, desde mesero, desde botones de hotel, desde asistente de gerencia, director comercial, he hecho todo un proceso, conozco toda la carrera, digamos, todos los eslabones de esta cadena de turismo. Y bueno, en la guianza, ¿qué he descubierto? Cuando yo guío, soy libre, soy yo mismo, soy yo como persona. Cuando yo guío, pues, sale la persona, no hay, digamos, un manual de procedimientos, todo robotizado, así, simplemente sabe, disfruta lo que hace, el tiempo vuela, se pasa rápido, no es como tú estás y, ay, que ya faltas 10 minutos y esos 10 minutos son eternos, que tú quieres salir de trono, no. Esto es, es, el tiempo vuela, es muy, es delicioso. Y lo importante es que monetizas haciendo algo, haciendo algo que te gusta. También, pues, tengo la oportunidad de conocer gente, de conocer otra forma de pensar, de conocer el mundo sin salir de, sin viajar, porque con cada persona uno aprende algo nuevo y, por supuesto, pues, practicando idiomas extranjeros. Qué bien, justo lo que mencionabas al inicio de la entrevista, ¿no? No sabes cuál es tu propósito de vida con dos años, apenas naces, pero mientras vas haciendo camino al andar, descubres que esta es tu pasión, ¿no? Que el tiempo vuela, que no, que no importa, no sientes que estás, que estás trabajando. Fernando, ¿hay algo más que te gusta, bueno, me dijiste que ya pasaste por todos los eslabones de la cadena en turismo? ¿Hay algo más que quisieras hacer en el turismo y en el tema de los viajes, aparte de guiar? ¿Crees que todavía te falta alguna otra cosa? Bueno, Claudia, yo creo que cualquier profesional de turismo que conoce la cadena, que ha estado en esto, que ya tiene experiencia, y una persona, pues, personalmente, que le gusten los retos como a mi persona, pues, a futuro próximo me gustaría, ¿por qué no?, tener mi propia agencia, o, ¿por qué no?, trabajar en un hotel propio, o por lo menos administrarlo, tener a cargo todo. Entonces, pues, por supuesto, ese sería el objetivo a futuro, futuro mediano, no tan lejano. Qué bueno, me gusta eso de que te gusten los retos. Sí, claro que sí. Me mencionabas que, bueno, ahora ya prácticamente serías un negocio de unipersonal, con esta plataforma en la que te vas a conocer, qué te hace falta tu página web y un sistema de contacto con o de relación con los clientes o los potenciales clientes. ¿Qué otra cosa creerías tú que te hace falta para llegar a esa visión o a esa proyección de tal vez tener tu propio operador, a tu propia agencia, o un establecimiento? ¿Qué te haría falta en herramientas, en conocimientos? No sé. Sí, sí. Mira, Claudia, a veces las cosas no las llevamos a cabo porque simplemente, o no más, las tenemos en la mente. ¿Qué me hace falta? Porque yo mismo tenemos que ser autocrítico, aterrizarlo, escribirlo, formalizarlo. Obviamente faltan las herramientas, por supuesto, faltan las herramientas, cual digamos que no nos las sabemos todas, ¿cierto? Estamos aprendiendo constantemente y, bueno, se trata, digamos, de ir paso a paso y buscar formalizar, tratar de tener, como te dije, mi propio sitio web, una plataforma, una herramienta donde yo pueda, no sé si está bien usado el verbo, targuerizar, ir directo a mi nicho, decir, bueno, identificarlos. Bueno, hablando de identificarlos, pues, ya yo, con la experiencia que he tenido, yo puedo notar o palpar cuál sería mi tipo de cliente, lo cual me, tengo una cierta ventaja allí, pues, por mi experiencia, no porque realmente me haya puesto a investigar o lo haya, sino porque ya lo he notado, este tipo de cliente, pues, me tocaría a mí trabajar. ¿Y cuál sería este tipo de cliente? ¿Cómo es normalmente la gente que viaja contigo? ¿Qué cosas tienen en común? Bueno, fíjate que cuando yo te hablaba de mi audiencia en Instagram, yo te decía que porque en Instagram te da información, te da estadísticas, y yo me he dado cuenta que incluso mi audiencia no es la que realmente yo quisiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando yo estoy guiando, la mayoría de las personas, de los viajeros, los que yo he guiado en mi ciudad, no han sido menores de 40 años. Siempre son personas con un nivel culto, nivel, digamos, económico, medio, medio alto, alto, una persona que realmente sí puede contratar un guía de turismo, que puede pagar una van para ir con su familia, que puede pagar un automóvil para hacer un tour privado. Entonces, pues, son personas extranjeras, por lo general. Yo muy poco he guiado a una persona menor de 30 años, o por lo menos con esa apariencia. ¿Cierto? Porque a mi ciudad vienen muchas personas jóvenes que prefieren venir con una mochila y colocar su GPS en el celular y listo, a explorar. Entonces, pues, lo cual es una forma también de conocer un destino. Entonces, estaría ahí como de reto nuevamente el empatar este cliente ya conocido, que es tu cliente ideal, digámoslo como usando un poco la jerga que utilizamos en Guianza Libre, tu cliente ideal empatarlo con la gente que está llegando a tu red social, ¿no? Correcto. Ok. Así es. Bueno, ahí te voy a dar después en privado unos tips para lograr eso. Ahora, para nuestra audiencia, porque aquí es de doble vía la comunicación, la ayuda, el apoyo, tú con tu experiencia en Guianza, ¿qué le puedes recomendar a una persona que se está iniciando como guía de turismo? ¿Qué errores y qué aciertos cometiste tú a lo largo de tu carrera con los cuales puedas aconsejar un poco a la gente que quiere ingresar en este mundo? Bueno, la pregunta es interesante. ¿Qué le recomendaría? Yo creo que te había mencionado antes que me hicieras esta pregunta. Lo importante es, para un prospecto guía, tiene que ser primero persona. Una buena persona, el ser, ¿verdad? Porque digamos que nosotros los guías de turismo cumplimos sueños. Una persona puede durar incluso seis meses o todo un año ahorrando dinero para venir a conocer tu ciudad y se encuentra con una mala persona, hasta ahí llegó, le dañaste su sueño. Entonces, tiene que ser muy buena persona, tiene que ser un profesional integral, tiene que conocer muy bien su destino, tiene que conocer el mundo. No te estoy diciendo que haya viajado, pero sí que esté a la vanguardia, que escuche noticias. Tiene que gustarle leer, porque un guía no es solamente que obtiene una tarjeta y ya. No, tiene que leer mucho, tiene que saber de cultura general, tiene que saber aspectos históricos, lógicamente. Tiene que ser un buen storyteller, tiene que saber contar, tiene que entretener, porque los guías somos eso, somos entretenedores. Por lo menos en mi caso personal, nosotros divertimos a las personas, aprenden mientras conocen el destino. Y por supuesto, pues también les recomendaría que aprendan un idioma extranjero aparte del inglés, porque hay guía o personas que solo se quedan hablando un inglés y hasta allí llegan. Pero ya el inglés, por lo menos aquí en mi ciudad, ya se ha convertido en el segundo idioma, del cual ya todos, eso es un must, todos lo aprenden. Entonces, si tú te quieres diferenciar de la competencia, o quieres brindar valor agregado, en este caso, a nuestros clientes, que serían las agencias de viajes, los tour operadores, tienes que aprender un idioma adicional. Tienes que estar, y sobre todo, pues manejar todas estas herramientas digitales que se están dando ahora mismo. Imagínate, si no tuviéramos un poco conocimiento de eso, pues ahora, por fortuna, con las plataformas digitales, pues estamos realizando tours virtuales. No todos los guías lo están haciendo, porque algunos ni siquiera se imaginan o conocen esta herramienta, o esta ventaja que nos da el mundo digital. Entonces, pues, les recomendaría todo eso. Listo, muchas gracias. Bueno, con todo esto que me cuentas, me da muchas ganas de visitar y de conocer Cartagena de tu mano. ¿Qué crees tú que es lo que puedes tú aportar? Bueno, decías que es importante aprender otro idioma para tener ese valor diferencial o ese valor agregado como guía. Tú, personalmente, como Jorge, ¿cuál les crees que son tus valores agregados o qué tiene de especial hacer un tour contigo? Gracias. A mí no me gusta hablar de mí mismo, porque, bueno, a las personas... Es difícil. Pero yo creo que lo que he escuchado, el feedback que me han dado algunos clientes o incluso colegas o incluso agencias, pues ven en mí un profesional integral, un profesional que no solamente va a caminarlos, a mostrarles la ciudad y listo, hasta ahí hice mi parte, hice mi trabajo. En Jorge Mondor van a encontrar una persona que está dispuesto a servirles, que está dispuesto a ayudarles a solucionar cualquier inconveniente que tengan durante su estadía en la ciudad. Van a encontrar una persona nacida... Jorge, se me fue un ratito tu audio. Mírale, algo pasó. Te dejé de escuchar. Ahí. ¿Me escuchas ahora? Ahí, sí. Ok. Sí, entonces te decía que en Jorge Mondor van a encontrar una persona cartaginera neta, una persona que conoce muy bien su ciudad, una persona que le va a dar un valor agregado que te va a contar no solamente los aspectos históricos más relevantes de toda la historia, sino que te va a contar, te va a empapar de la cultura local, te va a hacer vivir, porque esto se trata, el turismo es muy de experiencia, es muy vivencial. No es solamente ya, sino la idea es que te metas, que vivas la cultura, que la conozcas. Entonces, van a encontrar también mucha diversión. Uy, otra vez se nos fue. Ahí. ¿Me escuchas? Sí, ahora te escucho. Creo que se va el audio porque se va un poquito el internet, pero bueno, me decías, ¿va a tener mucha diversión? Sí, sí, era que como que estaba entrando una llamada. Sí, mucha diversión. Porque como te decía antes, el guía entretiene. Entonces, una persona con buen sentido del humor, es una persona bastante amigable, una persona que te va a mostrar cómo vive el cartagenero, qué hacen, a qué se dedica, cómo tienen su sustento diario. Y bueno, claro que sí, de eso se trata. Bueno, y ya hablando de tu destino, utilizando un poco eso, ese diplomado en marketing que hiciste, ¿qué nos podrías decir? Dos o tres cositas para vendernos cartagena, animarnos a visitar tu destino. Para conocer la ciudad. Bueno, en este diplomado que yo hice, pues aprendí muchas cosas. A las personas les encanta mucho cuando nosotros hacemos listas de, por ejemplo, 10 cosas que hacer en Cartagena, qué tener en cuenta, cuáles son los mejores sitios para ver un atardecer. Entonces, pues por lo menos en mis redes sociales, eso es lo que hago. Le doy consejo a las personas, los invito a que conozcan la ciudad. Es una ciudad, primero, que visiten el país. Colombia es muy bien reconocido, aparte de sus productos top que exporta, como el café, las esmeraldas, las frutas, la gran diversidad de flores, de aves, etc. En sí, en sí, uno de los aspectos importantes que tiene nuestro país es el don de gente que tenemos. Somos personas, los colombianos somos personas muy aminables. Los cartageneros, los costeños, somos personas muy extrovertidas, muy amigables, muy chéveres, como decimos nosotros. Te enseño esa palabra si no la conocías. Somos muy bacanos. Entonces, pues los invito a todos, por supuesto, a que visiten la ciudad. Esta es una ciudad que tiene, es un destino número uno para bodas, para los honeymooners si quieres luna de miel. Esta es una ciudad muy romántica, colonial, colorida sobre todo. Entonces, bueno, esa es la invitación. Muchas gracias, Jorge. Bueno, para terminar, cuéntanos dónde te pueden encontrar, cómo es tu Instagram. Invítanos a seguirte, a visitar Cartagena virtualmente y tal vez en algún momento presencialmente. ¿Dónde te encuentran quienes quieren vivir Cartagena de la mano de un experto como tú? Bueno, gracias. Como decía, pues actualmente, pues estoy tomando muchas ventajas de las redes sociales. En Instagram pueden seguirme en Jorge Mondol, mi nombre y mi apellido, .tourguide, guía en inglés, tourguide. En Facebook es la misma, la fanpage, jorgemondol.tourguide. Y en la otra plataforma estoy en VirtualTrips y o Cartagena. Entonces, digamos que en esa plataforma, de paso aprovecho y los invito a todos para que conozcan no solamente virtualmente a Cartagena, Colombia, sino a todo el mundo. Tú desde tu casa, tú puedes viajar, puedes conocer muchas otras ciudades, destinos que tienes en tu lista de viajes pendientes, puedes hacerlo y de esa forma, pues, ya empiezas a tener un poco más de conocimiento sobre esto. Pero para mí, personalmente, entonces, entro en VirtualTrips.io slash Cartagena. Hay un destino, pues, aparte, yo fui el primer guía de Colombia, entonces ya han ido creciendo, han ido agregando otras ciudades como Bogotá, Pasto, igual forma hay tours en Perú, hacen Lima, hacen Cusco. En este caso, la invitación específicamente es para que visiten Cartagena, allí tengo actualmente dos rutas bastante interesantes, bastante coloridas. Estoy ofreciendo un tour virtual de arte callejero y cultura e historia en el barrio Hexemaní, que es uno de los barrios más cool que hay alrededor del mundo. Y también estoy ofreciendo un recorrido en la ciudad antigua, donde estoy mostrando los palacios de la ciudad, las naciones, las iglesias coloniales, las plazas, las callecitas con balcones llenos de flores. Es bastante interesante y al final, por supuesto, una gran sorpresa que no se la voy a decir. Muy bien, nos dejas con las ganas, entonces. Bueno, va a quedar aquí abajo en la descripción de la entrevista todos tus links para que la gente pueda acceder al tour virtual, seguirte en tus redes sociales y en algún momento conocerte en persona también en Cartagena. Por supuesto, sería un honor. Bueno, ahora como última pregunta, la pregunta sorpresa. Yo también tengo mis sorpresas. Al final, mencionaste que cuando tú guías, una de las cosas que más sientes es libertad. Cuéntame para ti qué significa libertad, qué es la libertad. Me sorprendí. Es el objetivo. Sí, bueno, mira, yo te decía cuando guío, soy libre. ¿Qué pasa? No hay ataduras. No hay, como te decía, protocolos robotizados que tienes que hacerlo así porque si no, eres tú, dependes tú mismo. Cuando guías, tú te programas tú solo, ¿cierto? Si tú no tienes que cumplir un horario, al menos que ya tú hayas decidido y te hayas reservado, te hayas programado para hacer eso. Entonces, tienes libertad de programarte. Si tú decides como empresa personal, como te dije inicialmente, tú decides si trabajas un sábado o un domingo. Si tienes una fecha importante, tú decides y no reservas tools para esa fecha. Entonces, pues, a eso es lo que yo le llamo, pues, tener libertad, que tú puedas manejar tu propio tiempo, que tú puedas ser libre de trabajar con estos clientes o con esta agencia o con esta otra empresa. Entonces, tú puedes manejar, bueno, hoy me levanto a las 7. Mañana me levanto a las 10 de la mañana. Pues, digamos que esa es como que la idea que tengo yo, pues, por lo menos de ataque que tendría una persona, cualquier persona, no solamente un guía, no solamente un guía, sino cualquier persona. Bien, muchas gracias por todo, Jorge. Te agradezco mucho por tu tiempo, por darnos todas esas ideas, tips, todo lo que nos has podido compartir de tu experiencia como guía, de tu experiencia con las redes sociales y de cómo te proyectas también, porque esto, aunque creas que no, es bastante inspirador para las personas que miran, que van a mirar esta entrevista. Así que, nada, te agradezco nuevamente y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias, claro que sí. Muchas gracias, un honor. Y bueno, espero que les guste. Gracias, seguro que sí. Un abrazo, cuídate. Muchas gracias por la invitación.